De entre todas estas variedades de manzanas, te voy a enseñar una que seguro que no conoces, pero la voy a dejar para el final. Será por variedad de manzanas, si es que hay centenares. No he traído 100 ni 200, unas poquitas, pero las suficientes para que, oye, te entren las ganas de probarlas todas. Vamos a empezar por la manzana Marlene, que se ha hecho, oye, muy conocida, muy sabrosa. Puedes recordar a la Golden, es una auténtica delicia. Pasamos a la manzana Royal Galas. Te encanta mucha gente, hay diferentes tamaños también. Ojo, la manzana Fuji, ese crunch que tiene, súper crujiente y está buenísima. Esta de aquí, la de los cuentos, la manzana roja, la Starkey, es verdad que es un poquito más arenosa que las otras, pero está tan buena también. Pasamos a la Golden, es la que más se vende. Hay en diferentes tamaños, un tamaño un poquito más grande, otra más pequeñita, este especial para niños. Si vas a hacer zumos, no te gastes el dinero en una manzana más grande. ¿Por qué no compras una pequeñita? Para hacer un zumo te va a salir más baratito. ¿Seguimos con qué? La manzana ambrosía, súper crujiente, jugosa. Y si te gustan los sabores como el ácido, la acidez que te da la manzana granny, no. Te la da ninguna otra manzana especial para darle ese toque a algunas ensaladas, comértelas y también si te gusta ese toque de ácido, claro que sí. La manzana Pink Lady. ¿Quién no conoce a estas alturas de la vida la manzana Pink Lady? Me gusta muchísimo. Dulce, crujiente, jugosa. Y oye, la manzana reineta, esta nos lleva años y años acompañándonos, la de nuestros abuelos, esta para cocinar, hacer una compota, tartas. Escucha, manzana reineta para cocinar es lo suyo. Y llegamos al final con esta manzana que seguramente no conozcas. Se llama Red Love y esta quizás va a sorprender más que cualquier otra porque es la única que tiene un color rosa. Qué pasada, ¿verdad? Cómo cruje. Un toque arenoso como la Star Pink. Un toque ácido, dulce, juega un poco con todo. Mientras me pienso si hago una receta con esta manzana, yo te pregunto, ¿cuál de todas estas manzanas es tu favorita? ¿Cuál de todas estas manzanas es la que consumes día a día? A lo mejor consumes varias, ¿vale? ¿Para qué utilizas cada manzana? Venga, contánoslo, déjanoslo en comentarios.